En otros temas, que se le pierda a una mascota es una situación de muchísimo estrés y preocupación, ya que son parte de nuestra familia y no saben dónde está, oye, si ha comido o en qué condiciones se encuentra, pero nada se compara al sentimiento de encontrarla, escucha esto, tres años después, así como lo oye. Eso es así, esta es la historia de Miss, que aún es a Vivian Husky, que regresó a su casa luego de estar perdida durante tres años. Para contarnos cómo sucedió, están con nosotros los rescatistas Lourdes Piñero, Marilín Ayes y Manuel Rojas. Bienvenidos a Vivian. Bienvenidos a todos acá. Me estabas contando fuera del aire cómo fue la travesía y cómo fue que llegó Mishka a tus casas. Cuéntame, ¿cómo y cuándo fue el rescate inicial de Mishka? Pues en diciembre del 2019 me contacta una compañera rescatista de Corozal, indicándome que a esta perrita la habían tirado de una van en el pueblo de Corozal. Yo soy rescatista de todas las razas, pero me especializo más en los Siberian Husky. La busqué, le hice todo su protocolo veterinario, le di tratamiento de líquia, estuvo varios meses conmigo hasta que decidí darla en adopción. Muy bien. Y entonces, de ahí, pues, pasa un proceso. Llega entonces a este hogar. ¿Y qué sucede en este hogar? O sea, ustedes identifican que el hogar donde vaya, ¿verdad? Te he cualificado. Sí, nosotros cualificamos los hogares. La primera vez que fue adoptada fue una pareja que la tuvo como una reina, pero pues luego de varios meses se separan y es como los matrimonios que se separan y hay que dividir a los hijos. Me la devuelven, la posteo nuevamente y esta señora de Santisabel, que había perdido a su hijo, me contacta. Se la entrego, pero a ella se le escapa y nunca salió a buscarla. Ese es el primer escape de Mishka. El primer escape de Mishka Luna Curson. ¡Ay, muero de amor! ¡Muero de amor! O sea, que Mishka se escapó varias veces a que el destino estaba diciéndole que... Es Andariega. No, 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 que quería estar en ese primer hogar. También, pero es Andariega, esa muchacha no quería estar en donde la tenían en aquel entonces. ¿Cómo toman esa decisión de quedarse con Mishka? Bueno, después de... Se le escapa a esta persona de Santisabel, yo la busqué, dejé mi teléfono en todas partes, no apareció y después de un año, pues veo una foto en Facebook publicándola para adopción. Contacto a la persona, ella me indica que es de su hijo hacía y que dos años. Le hago mi historia, que por favor me la devuelva. Pasó el tiempo, no me contactaron y hace un mes Marilyn la ve de nuevo en el mall de Santisabel. ¿Dónde la viste y la reconociste enseguida, Marilyn? Sí, fue que a mí me llamaron, yo estaba trabajando y como saben que soy rescatista de Santisabel, del mall me llamaron, me dijeron, hay una perra, Hosky, para ver si la puedes venir a buscar. Yo fui a buscarla sin saber que era Mishka. Ok. Pero en ese momento yo estaba con un yeso, Mishka como es su nombre, Mishka Luna Coulson, ya tú sabes. Con un yeso, ya tú sabes, con un yeso detrás de Mishka por todo el mall de Santisabel, se me hizo bien difícil capturarla. La publiqué en las redes y ahí Lourdes me certifica por las seis pequitas que tiene también en el hociquito. ¿Qué era Mishka? Que era Mishka la que yo había visto, entonces ya yo me quedé bastante preocupada porque yo sé el tiempo, los años que llevaban buscándola. Bueno, y todas aquellas personas que estén interesadas en aportar, en ayudarlos a ustedes como rescatistas o que tienen la inquietud, ¿verdad?, de adoptar, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tenemos en Facebook, mi nombre es Lourdes Piñero, me pueden buscar como Lourdes, mi ATH móvil para donaciones es el 407-921-7616. Marilyn y Manuel también rescatan. Manuel le decimos el ángel de los perros porque rescata a los que no se dejan rescatar. ¡Guau! ¡Mira qué bien interesante! El Master Catcher de aquí, estamos en época... El Master Catcher, el Don't Whisper puertorriqueño. Invitamos a ver hacia su página, hacia su página. Ah, de verdad que sí. El Master Catcher de Puerto Rico. Yo creo que es importante, me acabas de, de verdad, interesar de algo muy particular, de conocer nuestros perritos, de conocer cuántas marquitas tienen, dónde están las manchitas, porque así podemos identificarlos cuando, ¿verdad?, muchas personas, muchas veces se escapan, pero muchas personas que le gusta lo ajeno, le quitan el collar, le ponen otro collar. Eso, por tanto, concienciar a nuestro público en esta época navideña, ¿verdad? ¿Qué mensaje le puedo dar a las personas en este caso, ¿verdad?, para que estén pendientes y que adopten también. Sí, sí. ¿Tú quieres, Manuel, darle un mensaje a toda la gente que nos está viendo? Bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo digo que no compren perros, no compren ningún animal. Bastante tenemos en la calle y suficiente en los albergues. Exacto. Incluyendo los amigos rescatistas, también colegas. Ellos no son un regalo, ellos son un compromiso nuestro. Así es. Los perros no se regalan, no son mascotas, para mí no son mascotas, son parte de mi núcleo familiar. Familia, exacto. Por ende, yo, mi compromiso es cuidarlo a mal y protegerlo. Agradecidos por la gestión que realizan día a día. Gracias por todo lo que hacen, gracias por ese gran mensaje. Y, Mishka. Mishka, Mishka. Espero que te tranquilices ya y te quedes en casita, ¿ok? Está bueno estar andareando para la casa. Después de la mañana. Pero gracias. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, por su favor. Viva la tarde y gracias por ese gran mensaje. Gracias. Gracias.